¿Qué es importante votar hoy? Para que haya una buena votación del Frente Amplio, como respaldo al partido de gobierno y como respaldo al gobierno nacional. Parece que está habiendo una buena votación hasta ahora. Va una hora de votación y votaron 37 ya en el circuito que me tocó votar a mí, así que auguramos una buena votación. ¿Cuál es la buena votación? ¿Qué piso? Muchos. No se puede decir un número. Nadie puede decir un número. Las encuestadoras se cruzaron todas. ¿La buena votación no repercute entonces en la gestión o posibles cambios en el gobierno? Hay una ley general. En los países donde los gobiernos van muy bien, hay menos movilización social y menos participación de la ciudadanía. Vamos a ver si el Uruguay es también en esto una excepción. ¿La aparición de Vázquez, el retorno de Vázquez a la actividad política pública en los últimos días puede dar una mano de cierta forma para la gente que se acerca a votar? Y Vázquez ha manifestado públicamente, lo hizo desde República Dominicana con un mensaje grabado y lo hizo conversando con los candidatos. Que es convocar a la ciudadanía que vote en estas elecciones. Vázquez es un actor político de toda su vida, lo va a seguir haciendo toda su vida. Él no puede quedarse en su casa atendiendo solo sus cosas personales. Y veremos cómo él decide que se incorpora a esta correntada de pueblo. ¿Lo habló el otro día con ustedes? Hablamos y hablamos con él. ¿Cómo se puede incorporar Vázquez? No, no hablamos de cómo se va a incorporar porque ese es un asunto personal. Él tampoco nos preguntó cosas personales a nosotros. Pero de hecho, su presencia hace un año en Jamaica, en un congreso de oncología, su dirección del grupo de observadores en República Dominicana, su visita a Cuba, lo llevó a hacer una cantidad de consideraciones de lo que está pasando en la zona del Caribe en relación al proceso de transformaciones en el Uruguay. Es un hombre que no puede dejar de pensar en política Vázquez. ¿Depende mucho la vuelta de Vázquez de quién gane hoy las elecciones en el Frente Amplista? No, 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 no. Creo que no. Quien gane hoy va a ser un accidente. Para nosotros el dato importante es cuántos Frente Amplistas vienen a votar.